Muchas gracias Noelia y como anticipamos en nuestra anterior salida, las principales figuras políticas se encuentran en este lugar y sin duda Rodolfo Suárez, precandidato a la gobernación, el hombre de Cornejo, tiene mucho que ver con esto y a él le vamos a preguntar lo que ustedes comentaban desde el estudio respecto a esta carta enviada a los cuatro intendentes del PJ pidiendo que no adelanten las elecciones, sobre todo un pedido para que la ciudadanía justamente no lo tome de otra manera. ¿Cómo le va intendente? Buenas tardes, un gusto en saludarlo. Por Tunuyán. Por Tunuyán, acompañando al gobernador en esta entrega de viviendas. Bueno, lo que ha hecho el ministro de gobierno es solicitar la suspensión de las elecciones en la medida que la corte ha fallado sobre una medida cautelar, una medida cautelar significa que es algo provisorio. El fallo de fondo que va a ser un fallo plenario, es decir, todos los jueces de la corte juntos se llegan a resolver en forma distinta a lo que expresa esta medida cautelar. Nos vamos a encontrar ante una situación jurídica inédita en la historia de Mendoza. Candidatos a intendentes pero no habilitados, que se lo habilita en un momento y después no. Bueno, entonces la manera de solucionar esto y que la gente vaya a votar con certeza puede ser la posibilidad esta de suspender y que hagan la elección en forma conjunta con la provincia. Bueno, esto es una solicitud que ha hecho, obviamente esto depende de los intendentes que apostar a la razonabilidad y decir, bueno, esperemos el fallo en definitiva de fondo plenario de la corte. Si no se resuelve justamente antes de las elecciones, intendente, ¿usted qué cree que va a pasar entonces con estos candidatos? Ya entramos en un terreno... Vamos a tener intendentes, si la corte falla a favor del decreto del gobernador y a favor de lo que expresan la mayoría de los mendocinos, que están en contra de la reelección de los intendentes, vamos a tener intendentes o candidatos, pero que no están habilitados. Entonces vamos a entrar en una zona de conflicto que a lo mejor se puede evitar con esto que propone el ministro. ¿Está de acuerdo usted entonces con lo que dice Nier? Yo estoy de acuerdo con todo lo que simplifique las cosas a la gente, con todo lo que hagamos más simple, yo estoy de acuerdo y creo que esto tiene mucha simpleza. Nos falta poco, para las elecciones, ¿cómo se encuentra usted como precandidato, teniendo en cuenta que tiene que ir a las pasos con Demarchi, el intendente actual de Luján? Bueno, muy confiado, muy confiado en que nosotros somos la clara continuidad del gobierno de Alfredo Cornejo, que ha hecho las cosas bien, muy confiado con lo que hemos hecho en la ciudad de Mendoza, realmente hemos dado vuelta a la ciudad, pero no solamente en infraestructura, sino también hemos hecho cambios culturales que tienen que ver con el orden en la ciudad, que nos destacan en el país y esta forma de gobernar la que nosotros queremos llevar a la provincia, queremos continuar con lo de Alfredo, queremos seguir haciendo las cosas como la hemos hecho en la ciudad, porque los mendocinos tenemos todo para ser mucho más de lo que somos. ¿Usted cree que el desdoblamiento de estas cuatro comunas del PJ puede cambiar? ¿Las elecciones provinciales puede influenciar negativamente? No, yo creo que eso no ocurre, son elecciones departamentales para la elección a intendente, que obviamente tienen derecho a hacerlas, pero que sería bueno, y vuelvo a lo que hablábamos al principio, sería bueno que si se puedan hacer en forma conjunta con la provincia, mejor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.